que ocurrió, casi casi, tal día como hoy. No deja de ser una historia misteriosa y por eso encabeza nuestro programa en esta noche tan especial. La conocí hace no mucho tiempo y me impresionó. Con viejos recortes de periódicos, fotografías amarillentas, aparecían unos soldados. Miraban a la cámara. Estaban en guerra pero sonreían. Los rotativos antiguos reflejaban incluso un partido de fútbol entre soldados. ¿Tiempo libre? ¿En mitad de la batalla? No, había algo más interesante en todo esto. Ocurrió en una franja de unos 50 metros absolutamente helados una noche de Nochebuena de 1914. La primera Nochebuena en la Primera Guerra Mundial. Y aquel partido de fútbol antes de cualquier otra competición oficial era un extraordinario partido de hermanamiento. Lo asombroso es que la contienda, contienda de paz como es un acto deportivo, la llevaban a cabo los dos mundos que estaban desangrándose, los alemanes y los aliados. Ese partido ocurría un día de Navidad. ¿Qué había pasado la noche anterior? En la trinchera concreta de Ypres, en tierras belgas, británicos y alemanes están, como digo, a menos de 50 metros. Horas antes han lanzado morteros, disparos. Hay cuerpos desangrados y destrozados que todavía no han recibido sepultura. Algunos heridos buscan el calor en montañas de restos humanos. Y de pronto, según cuentan las crónicas alucinadas de aquella época, desde la trinchera de los alemanes surgen unas voces. No había disparos. Y unas pequeñas luces. Los británicos ven de inmediato que en la trinchera de los germanos han surgido rudimentarios instrumentos y que están entonando una extraña canción. Un coro. Cuando afilan el oído, a pesar de no entenderlo, lo tienen muy claro. Es un villancico. Como en un acto espontáneo y no menos misterioso por estar en mitad de la guerra y del infierno, hay aplausos por parte de la trinchera de los ingleses. Unos instantes de silencio y un nuevo villancico por parte de los alemanes. Nuevos aplausos, clamores. Quizá como signo de extraordinario agradecimiento, en mitad de la oscuridad, una luz avanza. Sin embargo, nadie tomó las armas. No era una luz amenazante. Era un pequeño abeto de Navidad transportado por un soldado que saltando los alambres de la línea enemiga estaba llegando para en signo de paz. Como los más antiguos pueblos de la humanidad, demostrar que por lo menos esa noche, en aquel lugar helado, no iba a haber ni una muerte más. Acto seguido, por una reacción emocional que todavía nadie ha explicado porque no ha vuelto a ocurrir, decenas de hombres que antes estaban matando se abrazan, sollozan juntos, e incluso, en un acto increíble, empiezan a dar sepultura a los muertos y caídos de ambos bandos. Se leen algunos salmos, se hace una misa improvisada, se comparten incluso viandas, y cuando llega el alba, los fotógrafos corresponsales de guerra de diversas publicaciones, alemanes y aliados, dejan constancia de un hermanamiento absolutamente inconcebible, en mitad de una guerra en la que después morirían nueve millones de hombres más, de pronto se hizo la paz. Una paz que por cierto, no cayó muy bien en las altas instancias, en los que a veces ordenan la guerra pero no están en la trinchera. Se llegó casi a la ofensa de hacer un partido de fútbol, como os comentaba, entre enemigos irreconciliables, entre personas que antes estaban apuntándose con el gatillo. ¿Qué estaba ocurriendo? A 26 kilómetros, los dos bandos comienzan a hacer lo mismo, y así hasta 17 destacamentos en conflicto. Es el misterio de la tregua de Navidad de 1914. También cuenta la historia que enervados los poderes que quizás siguen manejando el mundo decidieron que la guerra es para la guerra, que se estaba escapando algo de las manos, que esa especie de bondad repentina quizás podía llevar al traste con planes gestados en las altas instancias políticas. Fueron enviados soldados de reemplazo. La mayoría de aquellos que se fotografiaron fueron aniquilados. Otras personas que no habían vivido aquellos acontecimientos intervinieron para matar, para aniquilar, para destruir. En año nuevo no quedaba nada de toda esa zona del río helado cerca de Ipres en Bélgica. Tan solo unas viejas fotos, unas caras que miran a la cámara, unas extrañas sonrisas. Después de aquel partido de fútbol en los campos de Europa quedaron nueve millones de muertos. A nadie le interesaba la tregua de Navidad, lo increíble, lo asombroso, lo misterioso, lo mágico, lo humano es que ocurrió.